Necesitamos un sector energético eficiente y seguro, sensible con las necesidades de todos. Un sector comprometido con el medio ambiente. El mundo es más que un recurso, es nuestro hogar y el de las futuras generaciones. Este es el compromiso del Pacto Mundial y de los líderes empresariales. Gracias por ver el video.